Que pasa chavales, como intentamos de nuevo en Jurassic Park The game, justamente donde nos dejamos Después de haberme pasado el puzzle este Que me volví loco Y de repente se suben Ando, pues mira, hombre Tiene aquí marcha Míralo, como no, ¿sabes? Esto la verdad es que sobraba un poco en el juego, ¿no? Porque le quita un poco de realismo Unas montañas rusas, ¿sabes? Te cagas Pero bueno Hasta la circunstancia, agáchate un poco Muy bien Te la lleva otra hostia Hostia, ese te la he comido, ¿no? ¿Han dicho? Sí Buenos días Andai, se para justamente ahí, ¿no? Dios Amigo, que me he equivocado Vale, eso lo explica todo Eso lo explica todo Que lo que quería el tío agarraste para que no Vale, vale, que no se parase justamente ahí Para coger el palo, una de dos Vale, para cambiar de dirección Amigo mío Así, vale Como te enganches un bicho a eso Mira, como ahora Ahora mismo no falla ni una, así que no Tocan Y no se entera el tío este Yo Este dinosaurio que hay, nunca lo he visto así, naranjita Es muy bonito, muy bonito Afuera Toto, eres toto Alguien se le ocurrió hacer una esta Aquí Con 300 dinosaurios Dios Ese grandote, ¿no? Me han dicho Me dicen por el pinganillo que Alai Venga, sí Esa puntería no la tiene ni Churnorri Venga Venga, sí Venga, sí Muy bien Vale, sí Que tenga puntería Pero que haga eso justamente el andamio 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 Como ella quiere Pues va a ser que no Izquierda Izquierda Sí, hombre, bien Como le enganche eso Un bocado Toma 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 Es que he sufrido Y me estoy partiendo en el culo Pero bueno No La niña no En la cara Toto El toto Chocante O él mismo Todo el rato Nombrar el subir O Venga, adiós Pero se han llegado Al mismo sitio No puedo darle No puedo darle Arriba Hombre, supongo que habría que hacer esto, ¿no? Digo yo Sí No quiero que se haya encurrado todo esto Para que muera Toma mi mano, hija mía Venga Ahí estamos Vamos a la grúa Pues corre Corre, corre Ve Dios Me han dicho a mí que va a pillar Y Venga Le hago en plan Pillavito Como si tuviera Te tengo Anda, mira Y la otra se ha ido a por la grúa, ¿no? Mira Esto ha aparecido aquí Un fantasma Toma Un poco más Y No es que la fama Ahí Anda Es un pareja Ah, que son amigos Somos amigos Vale Ah, si veis que se ha pillado la pantalla Porque siempre la hace, ¿no? Siempre que va a cargar el juego Se pilla No sé por qué ¿Qué llamas a esas cosas que te llamaban? ¿Heresauruses? Heresauruses 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 Oh, sí Heresauruses 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 That's exactly What I've been saying All these years Right, Oscar Sí ¿Danny? Han dicho a mí Que el Danny Ese ha pillado Ah, mira Han arrestado Vale, vale Tengo yo Mantos de Frienn Ahora No Estás arrestada ¿En ella? Te mereces Una hostia en la cara 82121 ¿Eh? No he visto Una de estas En un momento Anda, mira O allá Boy, Your pilot Es un real Slab Keep your mouth Shut Don't even think About it Danny's And it's Jammed Está atacada And the Zang 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 Y el Ande T-Ref Seguro Ah Es un poco el volumen Para subir la tensión Ahí Al pelo Tosto Y gordo Aquí está el papito Paquito Chocolatero Si Si Yo Tienes a todos los chiquiticos Corriendo Yo también se quieren pirar Nos vamos A ver A ver No, no, nada Aquí Venga Muy bien Y Ah Por aquí Y Amigo Tengo que ir probando Una a una Pues ve Y ahora Me han dicho a mí Me voy a pillar ¿No? RB Círculo 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 No furgula ¿No? Aquí Joder Pues Me da miedo Vamos a morir Ve Rápido Este no se da prisa Míralo Ahí en plan Con chanque Ah hermano Mío A la de en medio Vamos a probar Y Y Ahí está Y En revés Círculo 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 Aquí Joder Pues aquí Va Sí, quítala Toto 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 Si yo creo Va a venir Lo raro es que Tarde tantos Venían Tienes un sabidurio ese Ya puede ser Ya puede ser Gordos Venga Ahí era la primera Te cagas No Espero que sea esa Pues no me la caganto RB Círculo Círculo Y RB Círculo Círculo A tope Vamos a probarla ahí A ver qué pasa Ah no X Ahora sí Era la primera Te cagas Venga Sí, sí Corriente te va a dar eso Una hostia Tira las manos de mongolico Rapidico Venga Venga A pelo Uh Digo yo Estamos muertos ya ¿Sabes? Dios Dios Me da a mi que de aquí no salí Vamos ¿O sí? Oh qué raro No, no Esto no acaba Ah pues sí, sí ha acabado Está bien Pero West 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 Hola Ah, vale Hola 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 ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Hey, come on It's been a long day And everyone's just a little tense Let's keep it together, guys I'm not afraid of you two Me? Yeah, well I'm more of a lover Than a fighter But Oscar The last person Who made ill-advised comments On Oscar's tattoos Now eats his lunch Through a straw Sticking out of his neck Ha 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 You're in the company of killers You're no safer than you were in the jungle Company of killers Oh, that's got a nice ring to it It could be a hit single Yeah, you're in The company Of killers Yeah He he Ese es Ese es mola They hurt people And then they talk about it Speaking of jokes Oscar Tell them the one about the priest The stripper And the bucket of frogs Ha 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 Pay attention This is how men act When they lack the courage To face themselves No, I like to look at myself I mean Check out this gorgeous face Who wouldn't? I'm surprised You can see it all With your head stuck up your That's enough Oh, boy What are you gonna do? Kill me? You did that to me once already You're crazy I'm thinking of getting a butterfly tattoo On my ankle I'm gonna call the names of the people you killed into those skulls Joder There's still more people who need our help Whatever your issues are You can work them out when we get to the mainland And no, you cannot get a tattoo Joder Toma Por total Kerkendul Ha cambiado la música el tema y todo Venga Dr. Harding Oh, thank goodness you're safe After we lost contact I was worried something had happened Dr. Harding We have had quite a day, Dr. Sorkin I'll bet Systems are down all over the damn park Dinosaurs are running free Bring the kids Fun for all Hey, don't worry, kid We're fairly geographically cut off From the rest of the island out here Nothing but herbivores around these parts What's going on here? There were some Complications Who are you? Just your friendly neighborhood rescue team That's your serviceman I'm Billy Yoder And this is Look, let's just get this out of the way I'm not going anywhere This part of the island is pretty remote And is a long way from the predators I'm perfectly safe And I don't need saving That's not a good idea, man But Since you're here What you can do Is start loading the stacks Of bureaucratic In-gen paperwork That's taking up valuable space They were supposed to have sent for that stuff months ago Listen lady We don't have time for this You either get in the helicopter Peacefully Or I will personally Hala Put you in cuffs And throw you in Toma, la abuela Toma Ah, yeah, yeah You know what? If it'll help us get off this island faster We'll move your boxes Where are they? Over there At the loading dock But venga You heard the lady You heard the lady You heard the lady You heard the lady Hey, can I help you? You heard the lady Sure, why the hell not? Oh geez, don't be so excited about it Yeah, you're right This is a big deal I should be throwing a box moving party Thanks for coming to rescue us It's what I do That and moving people stuff around I could use a few good marks on my employee file It's been a rough year I know, right? I almost got suspended for skipping class too much Mom would have killed me We all got problems Vale Guardando Si, voy a guardar hasta la vez aquí, ¿eh? A ver Fumar, mata Vea de agua ya que están hablando Es dulce agua Es que me da Si, 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 si Se va a causar problemas Entonces, ¿qué hacemos? Simple Charmer Look All I need to do is get some information on this woman Dig in to her past Find out what makes her tick I'm sure if I say enough of the right thing I should practically think getting off the island was her idea in the first place Hey, can I borrow one of those? Oh, okay Ch ¿Eh? ¿Le he pedido un cigar rico? Me parece a mí Vale, ahora la pregunta es ¿Quién llevo? I'm not moving these things They look like they weigh a ton I think Dr. Sorkin said we're only supposed to move file boxes Oh, yeah Well, good Vale, parece que llevo el tío este Y esto de aquí Vale, por aquí parece que no hay nada Y me puedo mover, vale Y se me ha cortado el mando Muy bien ¿Qué debería hacer? ¿Quieres ayudar? Ver si puedes arreglar algo interesante En nuestro amigo Dr. Sorkin En esas bolsas de file Cool I can't tell you how many times I tried convincing him The park should be a nature preserve No theme park attractions No cages Hammond never really cared about the marbles I created for him It's always been about the money I've never seen this I thought I knew every dino on this island I wonder what the outside world's gonna think of all You know, Doc I saw some bites like that At one of my men Back at the visitor's center Mister Call me Billy Mister Yoder Would you please tend to the InGen files Like we discussed Yes, ma'am I hate to interrupt, ma'am But I really think we need to be going I'm afraid I can't, Mister Yoder Someone needs to tend to the dinosaurs During this disaster I'm sorry, Dr. Sorkin But InGen wants all survivors back on the mainland as soon as possible No exceptions Why can't it wait? Listen, Hammond really made a mess of this place You have no idea There's no hiding his incompetence after this disaster Huh You have a point If you knew how I spent my youth You'd be surprised to find me working in a place like this Is there anything I can say To convince you to come with us If there is You haven't said it yet Right I know that you're angry and scared I know that you're angry and scared And InGen didn't go for it, huh? Why would they? There's no money in that So Dr. Sorkin has a weakness for preserving wildlife Good to know Good to know Go ahead Is there anything? Isn't it? It's... I don't know I don't know If you want to tag along with us That's cool Just... Give Oscar his space It doesn't do very good with kids Or adults Or animals Come to think of it It doesn't do very good with anybody Just stay out of his way ¿Qué es lo que piensas Dr. Sorkin piensas que vamos a descargar todo esto en la caja? No sé, pero mejor lo hagas si quieres ir a la buena parte. Bueno, gracias. Te ha sido una gran ayuda. ¿Vas a hacer cualquier trabajo aquí? ¿Qué, ¿estamos unión ahora? ¿Qué, Oscar? ¿Alguien era algo en Dr. Sorkin en el compromiso de misión? Si voy a tener que usar el chame de Yoda, necesito un poco de intel. Vale. Pues no sé si el objetivo es... A esta para que se venga la Hawking esta. ¿Qué, Oscar? ¿Tienes una farmacia dentro? Es va a ser una larga viajada si no tenemos que llegar a este prisionero, si no tenemos que ir a la humedad o sedate. Ella parece que no es muy peligroso ahora y está adecuadamente segura. ¿Tienes miedo que ella te va a dar? Bueno, tengo una historia de mujeres que quieren que se descarga en mi. Dr. Sorkin... ¿Qué, Oscar? Exactamente, señor Yoder. Pero nada de esto se importa, si la directora de abierta... No lo voy a decir, pero escuché que la directora va a tener una reunión de emergencia sobre, ya sabes, un nuevo liderazgo. Si tú estuvieras ahí, podrías actuar como señores a los eventos que se han hecho aquí. Ellos deberían escucharte. Eso es verdad. No me lo admito, señor Yoder. Pero tal vez estás correcto. ¿Nos decimos también un asistente? David, sí. Yo estoy seguro que David no va a volver con nosotros. Él le dijo a que se quedara de la cuarentena. Oh, Dr. Sorkin, me lo siento. Gracias. Ahora, antes de irnos, tengo un trabajo en el labo que debe ser completado primero. Dr. Harding, tal vez tú y tu hija me gustaría ayudarme. Estoy trabajando en una cura para una de las enfermedades de los dinosaurios de género. Oh? ¿Cuál? Esa es la dieta. Es justo hacia tu lado. Toma. Dr. Harding, lo hemos hecho. ¿Y qué exactamente lo hemos hecho? Reversar la contingencia de lysina, por supuesto. Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? InGen, Henry Wu, ha añadido un genio a los dinosaurios que les hace dependientes de los suplementos de un aminoacido llamado lysina. Sin sus dosias mesas, todos morirán. No puedes dar eso a los dinosaurios. Ellos necesitan ser contagiados. Si alguno de ellos fuera de la isla... Ok, escucha. Estoy trabajando con el programa de comportamiento de los dinosaurios de Parasauros por meses ahora. Si vuelvo a la isla para luchar por este lugar, todos serán muertos antes de que pueda volver. Y con toda mi investigación. ¿Parasauros? Parasaurolophus. Son herbivores, generalmente sanos. Déjame dar la solución a ellos, para ver si incluso funciona. ¿Cuántos estamos hablando? ¿Por qué no vayas conmigo? Veas cuánto progrés hemos hecho con ellos. ¿Puedes, padre? Bien. Vamos. Pues venga, vamos a ver los parasaurios de Paraguay. El típico corte de cargas partidas. Me alegro. Mira ahí. Ah, mira, son los tíos que van con cuernos, ¿no? Vamos a hacer un trabajo muy interesante con los Parasauros. Los experimentos de comunicación de comportamiento. Ya has interpretado sus llamas. Algunas de ellos. Y yo planeo usar eso para que ellos fuera de la caja. ¿Fuera? Bueno, no voy a tratarlos de agua con ellos todavía dentro. ¿Cómo sabemos que no hay ningún dinosaurio malo? Piense a mi, señorita. Si hubiera algún predators, nosotros sabríamos. ¿Ves ese? ¿Ves ese? Ella es el mirador. Ella se mantiene guarda mientras los otros grazan. Si hubiera algún predador en la proximidad, ella estaría nerviosa en emitir una llamada peligrosa. Pero ella no. Ella no. Ella está calma. Jerry, puedes activar los discos desde allí. Jess y yo vamos a ajustar los parasaurios de los parasaurios, que entiendan con ellos. Papi, está bien. Quiero decir, es seguro, ¿no? Los parasaurios nos warnen de problemas antes de llegar a la próxima. Estén con el Dr. Sorkin. Pues vale. Tenemos que activar el altavoz con sonido de parasaurio ese. Parasaurios... Anda, mira. Estos son buena gente, ¿no? Supuestamente. No. Si, mira. Vamos a dar unos dinos. No. 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 Pero deberíamos ser capaz de manipularlos a mover usando sus propios sonidos. Estos speakers en el lado de la pen pueden ser seleccionados para tocar una llamada parasaura que atrae a los dinos hungry. Los speakers en el lado control los sonidos de mating que atrae el más amoroso. ¿Qué tal el mayor set de speakers en el medio de la pen? Ah, esos emitir el llamada peligro. Los parasaurs van instintivamente moverán de ellos. Así que básicamente podemos escoger a los dinos fuera de esta pen usando los speakers y sus sonidos. Es actualmente. Arrabe. Es muy bonito. Eh, venga. Aquí. ¿Cómo se lo dice? Pues vale. ¿Y? ¿Y cómo se lo dice? Blam. Pecha. Dimension. No. Pues no. Funciona así. O si. . Katia. . Ah, pues, ¿este? Este apareamiento, ¿no? El este, vale. Vamos a ver, activa el tabaco. Este. Dios. ¿Y cómo se aparean si no tienen partes nobles? Ahora sé que todo sea nombre. Eso ya. ¿Te trabajaste con él, Long? No importa. Oh. Escucha, él era un maravilloso joven. Y yo soy triste. Realmente soy. Pero si me dejo eso parar mi trabajo, entonces todos estos animales también van a morir, trapped behind the walls that we built. ¿Entiendes? Pues bueno. A ver. Hola. Comida. Hablamos con este, activa el tabaco. Comida del este. Pues no, atrás. Eso activa eso. Eso activa eso. Aquí. Ahí estamos. Y ahora, activa el tabaco. Ya me voy a dar comida. El oeste es derecha, ¿no? ¡No! Lo he hecho mal. El este para el otro lado. Vamos a ver. A tu. Centro de llamada de emergencia. Activa el tabaco. Ahora. Guardando partida. Así que nada, chavales. Vamos a dejarla aquí porque ya está durando... No sé si llevaremos... Bueno, no. No sé por qué pregunto porque tengo aquí el tiempo. Llevamos como 28 minutos y medio por ahí. Así que vamos a dejarla aquí ya en el siguiente episodio. Mira, mi amigo el feo. En el siguiente episodio ya seguimos con los dinosaurios estos y vemos a ver si podemos salir ya de la isla por fin. Aunque no creo porque si no... Los tres episodios que quedan no... No tendré mucho gusto. Así que nada, chavales. Muchas gracias por ver el episodio. Dale si os mola la serie. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias!